finalizan las obras de hormigonado en el camino del paraje del berro de altura las obras previstas en el camino del paraje del berro en el municipio de altura han finalizado la actuación financiada por el consorcio provincial de bomberos ha consistido en el hormigonado del firme del camino para mejorar la transitabilidad del mismo creando una vía de acceso adecuada al camino aragón de vehículos pesados en caso de emergencia esta actuación se enmarca dentro del proyecto de asfaltado de todos los caminos circundantes al núcleo urbano tal como se ha venido haciendo durante los últimos años con los caminos cercanos a la balsa mayor convento ermita de santa bárbara etc